¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡No sabes que pensando en tu amor, en tu amor! ¡He podido ayudarme a vivir! ¡He podido ayudarme a vivir! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste, qué triste fue decirnos adiós. ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! En tu amor he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Bravo!